En el Auditorio Edgar Cote Gravino del Centro Popular Comercial, se llevó a cabo la segunda audiencia pública ordenada en el marco de la medida cautelar nacional. La primera se hizo en días anteriores en la ciudad de Bogotá y en esta oportunidad se realizó en Barranca Bermeja en el marco del Día Distrital de Víctimas por la masacre del 16 de mayo de 1998. Raúl Eduardo Sánchez, presidente de la sección de ausencia de reconocimiento de la JEP, explicó detalles de la jornada. La sección de ausencia de reconocimiento ha venido tramitando una serie de medidas cautelares del orden territorial. ¿Qué significa una medida cautelar? Básicamente son peticiones que hacen las víctimas para que se protejan de manera inmediata sus derechos. Aquí dentro de la sección hemos encontrado diversas peticiones especialmente enfocadas en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, donde tenemos actualmente 23 medidas cautelares en diversos territorios del país, en donde hemos logrado 1.530 exhumaciones, 81 personas identificadas y 69. La medida cautelar nacional busca proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada y promover la búsqueda de la verdad y la reparación, instando a los gobiernos locales a ayudar a las familias buscadoras a encontrar sus seres queridos. Debido a esta experiencia en el ámbito territorial, la sección decidió abocar un trámite del orden nacional, evidenciando que hay unas fallas estructurales por parte del Estado, y esto con la finalidad de ayudar a las víctimas de desaparición forzada y a las familias buscadoras. Entonces, el trámite que se está adelantando hoy en Barranca Bermeja hace parte de la continuación de la audiencia que el pasado martes iniciamos en Bogotá. ¿Por qué Barranca Bermeja y por qué el 16 de mayo? Primero, entendemos la situación compleja que ha sufrido Barranca Bermeja por tantísimos años derivado del conflicto armado. Y a su vez, el 16 de mayo es una fecha especial, especial en la memoria de todas las personas de este municipio, que hemos querido conmemorar, que hemos querido resaltar como el derecho fundamental a la memoria que tienen las víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta la masacre o la denominada masacre de Barranca. Víctimas que por 26 años han esperado la verdad y encontrar a sus familiares desaparecidos de manera forzosa, agradecen este tipo de espacios que permiten la posibilidad de que estos tipos de casos tengan un esclarecimiento más oportuno. Para nosotros como víctimas y mujeres buscadoras, es importante que esta medida cautelar no solamente se está dando para Barranca Bermeja y Magdalena Medio, sino es una medida a nivel nacional en la cual les va a dar una garantía para poder seguir haciendo esta búsqueda que por años hemos hecho incansablemente, ya que las entidades que les compete el tema de la búsqueda no lo hacen de la manera que lo deben de hacer, eso por un lado. Y lo otro también es porque cuando desaparece una persona que hay la oportunidad de recuperarla con vida, cuando uno va a colocar la denuncia para que se active el mecanismo de búsqueda, los funcionarios en la fiscalía se dan el lujo de decir que hay que esperar las 72 horas donde ya eso está abolido y hay que activar el mecanismo de búsqueda inmediato para poder recuperar las personas con vida en algunos casos donde ha sido posible. Ministerios, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, así como autoridades del ámbito nacional y local, hicieron presencia en esta audiencia pública. ¡Horramos la memoria!